¿Cuál es su candidato para el Parlamento Andino? De verdad que desconozco, Parlamento Andino. No, no sabe qué es el Parlamento. No, sí, todavía no. ¿No ha visto más información sobre el Parlamento Andino? No, todavía no. ¿Por quién va a votar usted para el Parlamento Andino? No, no sabría, todavía no es. ¿El Parlamento Andino? Hay que pensarlo, todavía hay que pensarlo, todavía falta mucho, señor. ¿Sabe usted dónde queda el Parlamento Andino? No, no, lo que se sabe es que hay tres cédulas, ¿no? En la cédula del Parlamento Andino vienen todos los nombres de los señores que están en propaganda, así bueno, pues habrá que pensar todavía. Al parecer, el principal problema que tiene el Parlamento Andino desde que inició funciones en el año de 1984 es la de no legislar, teniendo solo tareas difusas, como la de fiscalizar, orientar y dar opinión sin tener carácter vinculante sobre cualquier tema que afecte a cualquier miembro de la comunidad andina. La CAM El Parlamento Andino es un foro creado al amparo del Acuerdo de Cartagena en 1979, integrado por los países andinos, pero con la baja de Venezuela que dio un paso al costado y con Chile como observador, a pesar de estar atravesado por la cordillera de los Andes, sería un foro con poca representatividad latinoamericana. No son pocos los argumentos que la declaran como una entidad innecesaria por su calidad burocrática y con pocos resultados, que no afectan de forma directa a la gente común y de a pie. Improductivo o no, muchos de los tratados de libre comercio son consecuencia de sus negociaciones bilaterales, ya que el Pacto Andino tuvo como razón principal gestionar un acuerdo económico entre estas naciones. En el Perú, esta será la segunda vez que nuestros representantes en el foro serán elegidos por votación popular, libre y secreta. En la ciudad, residen pocos postulantes al Parlamento Andino, que con una campaña austera hacen frente a su postulación. Por ejemplo, al candidato de la Alianza Nacionalista Gana Perú, Nilsson Flores Suárez. Fortalecer esta comunidad andina generando una potencia energética entre estos países. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que estos países que conforman la comunidad andina puedan integrarse y tener la suficiente capacidad para que puedan negociar tanto económica como políticamente frente a las otras naciones. Tenemos que ver qué es lo que tenemos, cuáles son los recursos que nos pueden permitir poder interactuar o condicionar ciertas condiciones de negociaciones frente a otros países atendiendo a los recursos que tenemos. También encontramos al ex candidato a la Alcaldía Provincial por Somos Perú, que ahora postula al Parlamento Andino por la Alianza por el Gran Cambio. Carlos de Rivera Bustamante. Lo que se pretende realmente es que haya una comunidad de todas las naciones latinoamericanas. Ese proceso tiene que darse, no es reversible, porque también el mundo está ya compuesto en bloques y hay que negociar en bloques. Traten temas de índole de integración en la comunidad andina de naciones, que se trate algún tema en el Congreso peruano. Yo estaré presente. Estaré presente para poner ahí las pautas sobre lo que significa la integración. No es raro constatar que más de la mitad de electores no sabe por quién votar para esta entidad, por lo que el efecto rastre va a ser un fuerte argumento para designar estos cargos para los próximos cinco años. Para la coordinadora del proyecto Voto Informado, se justificaría el desinterés por tratarse de una elección nueva, y que en los siguientes años la población le dará la debida importancia. Consideráramos el hecho de que esta elección recién se da a partir del año 2006, y en esa medida, si de por sí existe mucho desconocimiento respecto del tema de la elección de los candidatos al Congreso, mucho mayor es el desconocimiento respecto del tema del Parlamento Andino, más aún porque es un proceso reciente. Lo que se busca es que sea el mismo elector quien pueda acercarse a esta información. Sabemos, si bien es cierto que son 15 candidatos por cada agrupación política, se van a elegir cinco con dos suplentes por cada uno, sin embargo, esta información no la conoce la población en su conjunto, se está elaborando una serie de material que incluso se va a difundir para que la población conozca un poco de cuáles son las funciones de los parlamentarios andinos, qué es el Parlamento Andino y cuántos representantes estaríamos eligiendo en este proceso. En tanto, para el presidente del Jurado Especial Electoral de Arequipa, es importante que las mismas organizaciones políticas le den un segmento preferencial en sus campañas para acercar a la gente al tema y se disperse la bruma que existe para esta elección, que de cierta manera será compensada con la franja electoral, que le otorgará el Estado a los candidatos para su propaganda, pero que obviamente no será suficiente. Las francas electorales son espacios que les van a conceder en la televisión abierta, en la televisión a cargo del Estado y en las emisoras de todas las regiones del Perú. Entonces, será oportunidad, y eso es importante, para que los señores representantes del Parlamento Andino expongan sus propuestas, porque es lo importante, porque el voto no es más ni menos que la medición de preferencia por las propuestas que hacen. Si bien es cierto, el Parlamento Andino aún no es una institución trascendental en el proceso de desarrollo, es un ente que gracias a la globalización puede llegar a serlo en los siguientes años. Actualmente son 168 candidatos que postulan a 5 asientos en el foro, sin embargo, es poco probable que les pongan atención. ¡Suscríbete al canal!